El pontificado de Francisco se podría definir como el pontificado de las sorpresas. El Papa se ha distinguido por ser el primero en hacer muchas cosas como esta, salir en una película. Se llama Beyond the Sun. En ella se transmite una historia de esperanza y valentía inspirada en la Biblia. En este caso, cuatro amigos embarcan en una aventura para buscar a Dios. Los directores de la cinta quisieron hacer una historia para los pequeños que transmitiera la alegría y el amor de Dios. Y para predicar con el ejemplo, han decidido que todas las ganancias de la película se destinarán a organizaciones benéficas de Argentina. Beyond the Sun se puede adquirir en muchas plataformas, incluidas iTunes y Amazon. ¡Gracias!